Sean bienvenidos todos a un nuevo video Hoy nos encontramos aquí donde va a ser la milpa del señor Simón Villanueva Anda por aquí el señor Chando Anda ahí José Villanueva, hermano de Simón Ya luego va a venir el papá de Simón y aquí su servidor Juan Pérez Voy a acercarme Por lo menos se ve que son aseados estos para sembrar porque tienen limpio Simón Bien limpio tienen Bien quemadito, bien limpio El año pasado aquí hicieron milpa también Anda feliz aquí, Chando Aquí andamos, es lo que le gusta, trabajar a Chandito Sí, Chando no dice que no Ah, no este El guerrero Y cómo se lo encontró hoy, pues cómo hizo para localizarlo No, de ayer quedamos Ah, ya quedaron Y no dice que no, Chando No, este Chandito es de trabajo Igual le andamos pagando la tarjeta Sí, claro Tiene derecho el hombre, no es que tiene sus responsabilidades Tiene varias bichas, tiene Sí, las cosas le encantan a él Un saludo para todos los secretores allí, Chando ¿Qué pensaron? Está buena ¿Cuántas libras caben aquí? Porque es todo allá también va Unas ocho libras ¿Ocho libras? Sí ¿Hoy queda sembrado entonces? Tal vez terminado, porque este pedrero está burro Sí, no está fácil Pero andan buenos guisutes Sí Está bueno Y el Chuchito no es carrubero, ¿no? No, es que no, casi no Casi no No sale Ey, pero está bonito aquí, güey Bien bonito porque está bien quemadito, bien limpio Se ve pues donde uno mete el guisute Vamos a ir de cerca entonces Echando para esa carreta que lleva ahí ¿Qué maíz es ese, Simón? El maíz de cal ¿Mais de cal? Calidad Calidad Sí, calidad de maíz Cuesta tallar el puesto ahí donde meter el guisute, güey Aquí quiere paciencia, tranquilo No, claro Cuando cae un macanajo también que nace Chula, ¿verdad? Efectivo Sí Ya cuando nazca el maízito es de llevar otro video, ¿verdad? Para que puedan ver Si hay piedra aquí, güey Vamos a vender esta piedra para... Sí, hombre, aquí fuera buen negocio A mí me hubieran regalado unas dos camionadas de piedra ¿Y por qué no vienes a jalar aquí? ¿Ah? ¿Y en qué la voy a jalar? Si de aquí que llegue con una piedra, llego con las últimas ¿Qué entra? Ah, ahí viene su papá, ve ¿Ahí viene su papá ya? ¿Ya trae el cumbo o qué? Sí Sí, ahí lo trae ¿Ah, pues ya le va a tocar a centrar usted? Sí Sí, ya está ahí Por aquí viene el papá de Simón Don Rosendo, se llama él ¿Usted no andaba cumbo? Rosendo Villanueva ¿Trae el cumbito ahí? ¿Esa es la idea, va? Sí, pues Él ya está viejito, pero no se quedan, viejito ¿Y este chucho qué quiere? ¿Cómo se llama este chucho, Simón? ¿Cómo se llama chucho? Loki ¿Este es Loki? Aquí, venga Vamos a ver a Chano No, hombre, anda bien en zapatillado ¿Hoy no quiso venirse de bota a Diule? No, es que viene de una vela Es que vengo de una vela Otra vez Ahí le gusta velar Todita la noche de pelote Y eso, mano Toda la noche Que murió la niña cléptica Sin dormir ni una velita Ah, sí La mamá de Don Pablito Díaz Aquí la señora, de aquí Sí Oye, las dos para hacer el entierro A ver, ¿cuántos años tenía, va? Como noventa y algo Noventa y seis años Vivió varios años la señora Que en paz descanse Tenía bastante, va Sí Es ramito la gente que dura a este tiempo No, nosotros no llegamos Pero ni el cuarenta ¿Cuánto tiene su papá, Simón? ¿Cuánto tiene? Mi papá tiene setenta y seis Y entró a setenta y siete Oye, mire que es bien macizo Ahí lo veo pasar con unos cántaros De agua todos los días Tremendos, son únicos Sí ¿Setenta y seis? ¿Setenta y seis años? Ya, ya casi, casi Ya lo que falta para los ochenta No es mucho ¿Ustedes se vieron en la vela, Simón? Yo vi un rato Ah, pues yo me preguntaba ¿Cómo haría, Simón, para localizar a A Chando? ¿El de ayer? Yo me quedé buscando a Chando Ayer en la tarde Porque le íbamos a llamar Para ver en qué quedábamos Y en eso me cayó una llamada ahí Y se me desesperó Chando se me fue No pudimos caer en nada No, ve aquí bien Caben unas diez libras Creo, nueve Así es la vida aquí en el campo, señores A ver cuánto se recuerdan Cuando venían a sembrar En estos pedregales Ey, pero estos pedregales son buenos Estos pedregales Buenos para el maíz Simón Y no le pueden sembrar Unas parritas como de algo Hay como de Ayotes no le siembran A las orillas, no Sí, se puede ¿Estoy sembrando? Sí ¿Estoy haciendo el ánimo? ¿Qué hombre? ¿Hasta dónde llevan el corte? ¿Hasta allá al cerco, no? Sí No, hombre, lo bueno es que aquí está acercadito a los cuatro lados Sí No hay riesgo de que vengan los animales así como vacas No, no hay No van Está acercado El año pasado fue que se golpeó su papá, ¿verdad, Simón? Sí, se dejó el palo ¿Ah? Mi hermano lo muestró hoy ¿Este? Se cortó la vena Másitos de mujeres Me acuerdo Me acuerdo yo que lo fuimos a Sí, ¿te acuerdas? Sí, yo tenía vendas, algodón Y lo fuimos a auxiliar Sí, ya se cortó Yo no había tenido la sangre Esos viejitos ya no pueden andar trepando esos palos No, ya no Ya acuerda que ya tiene casi 80 años Sí Ya se juega porque a ver qué va a hacer, va Sí, el 900 así anda todo el día Mientras que yo con ganas de sentarme Sí Vamos con todo Por allá anda un huilo regando Sí Ya va a sembrar también, ¿sí? Que no ha sembrado, huilo No ¿Qué le ha pasado? ¿No tenía el maíz o qué? Creo que no tenía maíz O no tenía regado Bueno, es que esta es la buena fecha de siembra, va, Simón Hoy es La semana de San Juan Hoy es 21 ¿La semana de San Juan? Sí Bueno, y ya van a hacer las fiestas de... Miren Van a hacer las fiestas patronales de Nuevo Edén de San Juan ya luego Sí, el 23 son ¿Y hoy somos? 21 ¿Pasado mañana? Es de San Juan Nosotros solo estas semanas entramos Todos los años Ah Ah, pues sí, ya le tienen la fecha a la siembra Estas son San Juan niños En mi viejo San Juan Amaneció bastante nublado, Simón Tremendo, puedo darle vuelta a las piedras Y así es para buscar cangrejos, le cuento Buenísimo es para los cangrejos Nada, hombre Buenísimo para trabajar ¿Cómo llevan la siembra? A dos y a tres granitos A dos, a dos A dos granitos nada más A dos porque no me hicieron Desarrolla bien, va Tampoco es maicillera Quiero mandar un saludo muy pero muy especial a un amigo que me visitó hace poco A Saúl Alvarado Él nos está viendo allá en Los Ángeles, California Junto a toda su cuadrilla de señores que trabajan con él ¿Los sembradores, Pedro? Sí, él trabaja con Me dice que trabaja con 21 personas Dice que anda Él anda ahí al cargo de ellos No, pues sí Diré ya con bastantes Ganados Gente trabajadora Sí La mayoría salvadoreños Si no me equivoco Qué bueno, va Sí Chando dice que le va a mandar un saludo a todos los hondureños Catracho No, no, no No, no Porque es una palabra nacional de ellos Bueno, normal Eso es normal Es como a nosotros los nicaragüenses Tico ¿Sabes cómo nos dicen? Chocho Chocho ¿Por qué chocho? Pues sí, porque chocho es una palabra que la utilizamos bastante allá en Nicaragua Cuando algo nos gusta Por ejemplo Por poner un ejemplo sencillo Va una muchacha bien bonita Chocho Es sinónimo de guapo, de bonito Sí Chocho Chocho ¿Quién fue el que la saludó? Chando, acuérdense De apellido Hernández Aide Aide Hernández Sí, lo saludó En el en vivo A Chando En el en vivo Sí La que nos estuvo apoyando Vamos a mandar a Chandito ahí Espero lo apoyen Sí Porque es una persona humilde Trabajadora Y eso es bueno Andar Gente así en el canal La muchacha de México Y cuide Sí, cuide No, ya cayó ¿Cómo que llama la muchacha? La muchacha de México Que nos estuvo apoyando bastante Gabi 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 Gonz González Gabi González ¿Ella la quiere mandar para la sopa o quién? Sí, sí, sí Ella es la de México Al rato le invitamos A que venga aquí A Vaya preparando los dientes A cortar ¿A cortar café? No, a cortar los hilotes Dentro de ¿Al pollo? Sí Dentro de uno Un mes, 15 días Ya van a estar Sí Si es que nace Primero Dios No, es que nosotros somos hombres de fe también Así es la cosa Bueno, ya casi llegando al final de este video Les dejamos ahí para que ustedes puedan disfrutar Les voy a dejar un poco del entorno de acá, de la milpa Para que puedan ubicarse donde estamos Estamos en el escarbadero Bien cerca les quedó esta milpa De la casa Ahí está don José, mire Cosa seria Hermano menor de Simón Para que vean que Simón es bien aseado para trabajar, miren Bien bonito tiene aquí Y ahí anda Maynor ¿Y con quién se vino Maynor? Con Maynor como es amigo de nosotros Se siente la amistad Maynor Ah pues Despídense muchachos No pues Papá, ahí estamos Por todo Hasta la próxima Chando Hasta la próxima José 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 ¡Gracias!